¿Dónde está Félixi? Desde que tengo memoria, he querido bailar. Si escapas conmigo hoy, serás la mejor bailarina. Y yo seré el más grande inventor del mundo. Oh, no. ¿Tienes un plan? Un plan brillante. ¡Los voy a... Adiós. Hola, ¿cómo estás, linda? ¿Que nunca te lavas los dientes? Soy bailarina. Sí. Sí. Y estudio en la ópera. Están aquí por su talento y su doy. Excepto tú. Desde mañana habrá audiciones. Una de ustedes será eliminada cada día. Solo tienes una oponente. Camille. Su técnica es perfecta, súper baja. Y derrota no está en su vocabulario. La clase empieza a las cinco de la mañana. ¿Cinco de la mañana? Y yo una estrella. Tú orbitas alrededor de mí. Debes convertirte en dueña de tu marido. ¿Y cómo voy a obtener el papel? La vas a vencer porque tienes algo con lo que ella solo puede soñar. Pasión. Y hay un muchacho que es tan rubio que dice que lograré todas mis metas. Yo también lo digo. Muy pronto. Baila con el corazón. Nunca debes renunciar a tus sueños. Bailarina. ¿Danza o Kung Fu? Uy, eres tan divertido. Proximo.